Buenos días, amigos. La semana pasada yo me iba a vacunar en mi condición de psicóloga, no por la edad, por supuesto. Pero, al comentarle a una amiga, una compañera de psicología que le ha dado tres veces el COVID, ella me preguntó, ¿pero a ti no te dio COVID? Y yo le dije, sí. Entonces, me preguntó, ¿hace cuánto tiempo? Bueno, hace como un mes, le contesté. Y me dijo, no, tú no te puedes vacunar por ahora. Tienes que esperar que pasen 90 días. Y yo extrañada le dije, pero esa información yo no la he visto en ningún sitio. Por eso, me puse a buscar, a investigar y efectivamente, las personas que hemos sufrido de COVID y nos hemos recuperado, debemos esperar 90 días a partir del momento en que nos dio la prueba negativo para poder vacunarnos. Ya a mí me ha pasado un mes, faltan dos meses. Esto así porque la carga viral puede ser muy alta y eventualmente pudiera presentarse algún problema de salud. Por eso, hay que evitar esta información, por favor, transmítanla a todos sus conocidos que han sufrido de COVID. Hablamos más tarde y que tengan un hermoso día. Bye, bye.